Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo hacer un panel casero para la televisión que sirve para esconder los cables que le dan mala presentación a la sala de estar, como en este ejemplo que les estoy mostrando. Vean cómo están todos esos cables de la televisión y del estéreo tirados y desordenados. Lo que van a ocupar va a ser la caja donde venía su televisión o pantalla Smart TV. También van a ocupar un taladro, una broca, un cuchillo, unas tijeras, un destornillador de cruz, un destornillador plano, un flexómetro, pegamento 5000, 16 taquetes y 16 tornillos. Van a ocupar también un nivel y una lata de aerosol de esmalte acrílico del color del interior de su casa o del que ustedes prefieran. Lo siguiente que van a hacer es tomar sus tijeras o el cuchillo y lo que van a hacer es cortar toda esa orilla de la caja para que les quede solamente este rectángulo de la caja. Ahorita les muestro. Miren, procedo a cortar primeramente de esta parte con el cuchillo. A mí se me facilita hacerlo con el cuchillo. Observen. Así haganlo derechito para que les quede todo este rectángulo de la caja. Ahorita les muestro cuando ya termine de cortar la caja. Y así les tiene que quedar el rectángulo o panel de cartón. Lo siguiente que van a hacer es irse a su pared y van a presentar el panel de cartón. Yo les recomiendo que coloquen el panel de cartón a esta altura de la televisión, a un cuarto o máximo a la mitad de la televisión para que queden bien escondidos los cables. Y una vez que ya tienen así su panel de cartón y ya los centraron muy bien, ahora toman su color y van a marcar como se los estoy mostrando para que quede bien centrado su panel de cartón. Observen. A la altura que ustedes quieran. lo siguiente que van a hacer es tomar un pedazo de cartón que les sobró y van a cortar con sus tijeras ocho tiras como se los estoy mostrando. Observen. Que queden más o menos de unos cinco centímetros de ancho las tiras. Observen. En total van a ser ocho tiras y las van a doblar así a la mitad. Estas tiras van a servir como aumento para colocar en el panel de cartón de esta manera en la parte de atrás para que quede un espacio de unos dos o tres centímetros donde puedan entrar los cables muy fácilmente y no se englobe el panel de cartón. Así van a colocar ocho aumentos de cartón en toda la parte de atrás del panel de cartón. Ahorita les muestro. Ya que doblaron sus tiras de cartón así pueden pegarlas con el pegamento cinco mil. Le agregan de esta manera el pegamento y presionan fuerte y dejan que se seque. Si quieren hacer el procedimiento rápidamente lo que tienen que hacer es ocupar cinta masking tape y le colocan alrededor de la tira de cartón la cinta masking tape como se los estoy mostrando para que quede bien unida así la tira de cartón. Así lo hacen con las ocho tiras de cartón. Una vez que ya tienen así sus tiras ahora sí proceden a pegarlas a su panel de cartón. Igualmente llenan de pegamento cinco mil toda la parte de atrás de la tira o aumento y lo van colocando de esta manera. Igualmente a cinco centímetros de las orillas tanto de esta parte como esta parte de aquí colocan las tiras así como se los estoy mostrando y así colocan las ocho tiras. Ahorita les muestro. Y así les tienen que quedar bien pegados los aumentos o tiras de cartón en la parte de atrás del panel. Son estos que les estoy mostrando. Ya que hicieron eso lo siguiente que van a hacer es cortar dos pedazos de cartón de diez centímetros de ancho por veinte centímetros de largo y uno lo pegan en este extremo del panel y el otro en ese otro extremo del panel y van a servir para que pasen los cables por esta zona de las bocinas del estéreo y no se vean. Una vez que hicieron eso ahora van a tomar su taladro con la broca y van a perforar cada uno de los aumentos o tiras de cartón de la parte del medio. Ahorita les muestro. Procedo a perforar el aumento de la parte de la parte del medio. Observe. Y así debe de atravesar el panel. Hagan lo mismo con los otros ocho. miren también ya atravesó el panel y así les tienen que quedar los orificios en los ocho aumentos. Observen y también háganle orificio a este aumento y a este otro aumento. y ahora sí proceden a pintar su panel del color de su preferencia con el aerosol de esmalte acrílico. Procedo a pintar el panel. En mi caso lo voy a pintar de color blanco que es el color del interior de mi sala de estar. Observen. Así primero agreguen una capa a todo el panel y enseguida pasando unos cinco minutos agreguen una segunda capa y a los otros cinco minutos agreguen una tercera capa del aerosol de esmalte acrílico. Y ya les quedará muy bien su panel. Ahorita les muestro. Y vean cómo me quedó muy bien pintado el panel de cartón con esta lata de aerosol de esmalte acrílico. Si a ustedes les absorbe mucha pintura el panel de cartón, les recomiendo que también lo pinten con brocha y con este tipo de pintura de agua para interiores que es para mampostería, aplanados, estuco. Así pídanlo y cómprenlo en cualquier tienda departamental o tienda de pinturas. A continuación voy a proceder a colocar este panel en la pared. Ya que centraron bien el panel de cartón en la pared como se los estoy mostrando, ahora procedemos a hacer los orificios en la pared tomando en cuenta los orificios que hicimos en el panel. Les voy a mostrar cómo procedo a hacer el primer orificio en el orificio del panel para que nos quede correctamente todo. Y así sucesivamente hacen el hoyo del siguiente orificio y el de la otra esquina. Y ya que están así los orificios, ahora toman un taquete y hacen a un lado el panel y colocan primeramente el taquete y lo meten completamente en la pared con el martillo o mazo. Así coloquen los taquetes primeramente en la parte de arriba. Ya perforé con el taladro todos los orificios que en total son 10 y también ya coloquen los 10 taquetes. Una vez que ya hicieron esto ahora centran nuevamente el panel de cartón como se los estoy mostrando. Así que coincida con las líneas que hicieron con el color. Y una vez que ya está así bien centrado y colocado proceden a poner los tornillos. Miren, primeramente colocamos este tornillo de arriba. Les muestro. Lo aprietan con su mano y cuando ya no puedan con su mano toman su destornillador de cruz y lo aprietan un poco. Una vez que ya hicieron esto ahora toman su extensión eléctrica como esta que les estoy mostrando. Y meten una parte de la extensión en la parte de atrás del panel. Miren, háganlo así como se los estoy mostrando. Esto lo deben de hacer antes de que atornillen los otros dos tornillos de arriba para que no les cueste más adelante estar metiendo la extensión. Y debe de quedarles así este enchufe para que puedan conectar la televisión o otros aparatos eléctricos y que no se vean los cables. Miren, así déjenlo y este otro extremo lo pasan hasta acá para que brinque los orificios donde entran los tornillos. una vez que ya hicieron esto y ya está bien colocada la extensión ahora sí ya proceden a colocar los otros dos tornillos de la parte de arriba del panel. Observen. y los aprietan muy bien y por último aprietan el tornillo de esta parte de arriba y no se les olvide hacer a un lado la extensión que quede en la parte de abajo. Miren y ahora sí colocan el otro tornillo y lo aprietan muy bien con el destornillador de cruz y así les debe de quedar bien atornillado el panel de la parte de arriba ya que hicieron esto si ustedes tienen un centro de entretenimiento como este que les estoy mostrando y en la parte de en medio van a colocar su estéreo entonces a esa altura hacen un orificio para que entren los cables hacia el estéreo de las bocinas miren yo en mi caso lo voy a hacer a esta altura que es la altura a la que está el estéreo en el centro de entretenimiento voy a ocupar un cuchillo y les muestro como hago el orificio miren a esta altura voy a hacer el orificio no lo hagan muy grande solamente del tamaño en que entren en que entren todos los cables que vienen de las bocinas del estéreo una vez que ya hicieron este orificio ahora si proceden a pasar los cables que vienen de las bocinas de estéreo ahorita les muestro miren yo en mi caso estos son los cables de las bocinas del lado izquierdo y primeramente los meten de esta manera de la parte de abajo y así los van sacando por este orificio que hicieron en el panel hacen lo mismo con los cables de las bocinas del lado derecho ya que tienen así los cables de las bocinas del estéreo ahora si proceden a colocar los tornillos de esta zona del panel observen miren les muestro aprietan un poco el tornillo y hacen lo mismo con el orificio de este extremo del panel miren igualmente meten el tornillo y lo aprietan un poco una vez que ya aprietan esos dos tornillos enseguida acomodan los cables de las bocinas del estéreo arriba de este orificio para que el tornillo lo sostenga y no se estén bajando les voy a mostrar los meten así toda la parte de atrás del panel y una vez que ya están arriba ahora si colocan el tornillo y lo aprietan nuevamente utilizan su destornillador de cruz y lo aprietan un poco y así si se dan cuenta ya no bajan los cables y ya no están todos tirados en esta zona y una vez que hicieron esto ahora hacen lo mismo con esta pestaña del panel colocan otro tornillo en esta parte de aquí les voy a mostrar también verifican que los cables estén por la parte de arriba del orificio y del tornillo y proceden a apretarlo una vez que ya hicieron esto ahora si pueden esconder los cables de toda esta zona observen y miren como ya quedó libre toda esta zona del lado derecho y ya no se ven todos los cables de las bocinas del estéreo hacen lo mismo del otro extremo y les muestro como ya quedaron bien escondidos los cables de las bocinas del estéreo y también la extensión que va a alimentar a la televisión y a otros aparatos eléctricos así les debe de quedar a ustedes observen y ahorita voy a acomodar las bocinas para que vean como se ve muy bien ya esta sala de estar sin los cables todos regados y desordenados ya acomode esta televisión y las bocinas de este estéreo y observen cómo se ve muy bien este centro de entretenimiento con los cables escondidos gracias al panel casero que les acabo de enseñar que es muy económico de hacer y ustedes también lo pueden hacer observen ya no se ve por ningún lado cables ni abajo ya no están cables tirados y desordenados y les muestro de la parte de atrás también como ya están bien ordenados el cable de la televisión y el cable de la antena se ve ya muy bien este centro de entretenimiento en la sala de estar en otro video que pueden encontrar en mi canal les enseño cómo empotrar esta televisión a la pared con un soporte y también les voy a enseñar en otro video cómo hacer un panel iluminado que se ve muy bien esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias